¡Ah! ¡Ah! Hola que tal amigos, bienvenidos a un video más de este canal, su canal, el canal de la bendición Hoy les cuento, estamos acá ubicados en un criadero de Mojarra Vean lo que tengo acá en mi mano, quiero que ustedes vean lo que tengo en mi mano Me retaron a ver si yo puedo tirar esta atarraya, a ver si yo la puedo descender Me la dieron toda enredada para que yo lo hiciera Pero mientras la desenredo, queremos decirle a todos ustedes, a los que van a ver este video De las áreas cercanas a nuestra comunidad San Rafael, aldea San Rafael Pues les informamos de que acá en el criadero de Mojarra De nuestro amigo Jonathan Sánchez, que allá anda, mire Pues ya está buena la Mojarra, ya está a la venta Acá frente al Instituto de Educación Básica de San Rafael Pues aquí está la Mojarra Queremos explicarle, esta Mojarra tiene un sabor único, ¿verdad Rafa? Único, les explico por qué tiene un sabor único Porque en todos los criaderos hemos visto, la gente se ha quejado Y piensa, la gente piensa a veces de que toda la Mojarra es igual Porque aparece la Mojarra a veces con un olorcito a insecticida Por la comida que le dan, pero déjenme contarle que esta Mojarra Aunque le dan la misma comida, está criada de una forma natural Si ustedes ven, las pozas no tienen ningún nailo Es puro natural, tiene zacate, hay lodo Y todo eso hace que la Mojarra tenga un sabor especial Así que, si usted quiere, pues solo le dice a mi amigo Jonathan Que vio este video y que viene a traer mojarras Porque vio este video en mi canal de YouTube Y aquí va a obtener usted un precio especial, por supuesto Y yo voy a cumplir con el reto de tirar esta atarraya A ver si puedo, a ver si no quedo yo avergonzado Porque no soy muy bueno para esto, pero lo vamos a intentar El tamaño que tiene ahorita la Mojarra está pero excelente Excelente Estamos más o menos Míralo, yo hasta me la hice estoy empregada Por eso que no me voy a tirar la vida Y un precio especial Bueno, en esto acá reducido Ahí voy Vamos a ver Si podemos Un poquito Un poco nada más Quiero que vean cómo Cómo va a salir la atarraya por acá Por supuesto que la atarraya no cayó muy bien Pero sí Y bueno Esta me la llevo yo Esta me la voy a llevar yo Para ya no regresarla yo la acá A ver cuánto pesa aquí Muy bien amigos, entonces hoy vamos a comer Mojarra de acá del creadero de Jonathan Sánchez En Aldea San Rafael, a Flores, a comer Mojarra Si usted está cerca y quiere comer una buena Mojarra Entonces véngase, véngase Que ahorita estamos en los días Ya la están vendiendo Ya está, le podemos decir de media libra Bueno, tiene un buen tamaño Y un sabor excelente Hoy día de Mojarra Estamos acá en el creadero Y hemos disfrutado de esto acá con Jonathan Y les invitamos a ustedes de que vengan Que vengan a comprar Porque esto, miren Se va rapidito Se va rápido Así que aproveche Aproveche A comer Mojarra, se ha dicho ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.